Bueno señores, ha llegado la hora de practicar la coreografía, ¿no? Porque ya saben ustedes que hoy en día un programa de televisión en el que no se baila, pues parece que no tiene éxito. Desde que el otro día Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno en el programa El Hormiguero, se marcó esa coreografía fantástica, pues ahí todo el mundo ha querido bailar, imitando a Miquel Iseta, que lo ha puesto de moda en esta campaña catalana para cerrar los mítines con su Don't Stop Me Now, The Queen. Bueno, pues resulta que Soraya Sáenz de Santa María, en la entrevista del otro día, confesó que a Mariano Rajoy también le va esto del bailongo, y que le gustan pues antiguos temas, ya un poquito rancios, de los años 80, la verdad es que no nos lo creíamos, y no teníamos referencia de que hubiera grabaciones de Mariano Rajoy bailando. Pues miren ustedes por donde otro programa de televisión, en este caso el de Wyoming, ha encontrado una grabación en la que se ve a Mariano Rajoy bailando. Es, hombre, como primicia no está mal, aunque como él mismo reconocía es muy poquita cosa, pues son apenas unos segundos de tal manera que hay que ponerlo en bucle casi para verlo. Pero está ahí, véanlo. No es un trucaje, no es un montaje, está puesto en bucle porque como son tan poquitos segundos había que arrepentirlo para que se viera. Si no existía, ahora existe, habría que destruirla, o sea, yo creo que hay que destruirla. Pero si es un documento histórico, Miguel, por Dios. Yo no lo he visto, sería la boda de Maroto. A mí acaba usted de reventar lo que iba a decir a continuación. No me diga. Pero bueno, siga, siga usted. Si ustedes vieron, cuando Wyoming presentó esto en su programa, pidió excusas porque eran muy poquitos segundos y no tenía más, y pidió excusas también porque era incapaz de ubicar en qué festejo se había producido ese baile de Mariano Rajoy. Lógicamente, los equipos de investigación del Gato al Agua no han dejado pasar por alto esta oportunidad de investigarlo. Y les vamos a mostrar la prueba irrefutable. En la boda de Javier Maroto, vicesecretario general del Partido Popular, ahí lo tienen. Mariano Rajoy va vestido igual y lleva la misma corbata, lo cual nos hace sospechar fehacientemente que el baile desatado, observen, observen, se produjo exactamente en la fiesta de la boda de Javier Maroto. Bueno, veo que el cajo me quería robar la exclusiva. No lo sabía, lo prometo. Bueno, he tenido a los 20 equipos de investigación del Gato trabajando durante toda una semana para averiguarlo. Tenías que haberle preguntas ahí. Sin ánimo de molestar a nadie, pero ¿cómo asistió el señor presidente del gobierno del Partido Popular a una boda, en este caso de estos señores, cuando su partido tiene impugnada esa ley de matrimonio homosexual? Lo solucionaron bailando. La impugnó en su día, ante el Tribunal Social, pero el Tribunal ya resolvió. Y no le importa a él. ¿Eh? No le importa, como ya acata la sentencia. Es, es, en fin... Ya, ya, para ver, no, que acata la sentencia. Ese gracioso baile que acabamos de ver es la forma de acatar la sentencia. Permitís un comentario, yo creo que lo que es anticonstitucional es ese baile. Impugnalo ante el Tribunal Constitucional. No te contestan. No, es verdad, y luego no se cumple. Estamos esperando, estamos esperando, ahora que estamos hablando de animales, estamos esperando la sentencia del tema. Fijaos que es un poco el violín del Titanic, ¿no? Mientras el barco se va... La música debe continuar. Tal como está el patio, y ves a Iceta contoneándose a los sones de su canción favorita, ves a Soraya que después de semanas de ensayo, de ensayo, de ensayo, de ensayo, de ensayo, Es para reír, vamos.